Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos el mini del veterano piloto de rally español Carlos Sainz y su navegante Lucas Cruz ya está totalmente preparado para la nueva versión 2021 del rally Dakar que por segunda vez consecutiva será en Arabia Saudita o Arabia Saudí como quieran decirle y bueno, como sabemos el corredor madrileño va a defender su corona confiando de nuevo en el buki de mini y X-Raid que van a afrontar esta nueva versión 2021 del rally Dakar mucho más optimizado y bueno y además le reitero que yo estoy apostando por el piloto madrileño para que él se convierta en tetracampeón en la categoría automóviles en el rally Dakar de este 2021 y bueno, así que le deseo mucha suerte a Sainz Senamor así que espero que él pueda conseguir su cuarto título de campeón en el rally Dakar 2021 que como yo ya dije se disputará en Arabia Saudí y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el arranque de la nueva versión 2021 del Dakar ya está a la vuelta a la esquina, de hecho este año va a llegar antes de lo normal el 2 de enero cuando la competencia de nuevo con Arabia Saudí como escenario va a arrancar en Jeddah bueno, por eso, por ello los principales candidatos al triunfo empezaron a revelar sus máquinas para esta nueva versión hace unos pocos días se pudo ver la nueva máquina BRX Hunter que es un nuevo y serio candidato de las compañías Bahrain y ProDrive que van a manejar el también español Nani Roma y el francés Sebastián Leff sin embargo, faltaba por presentarse de manera oficial al vigente campeón del certamen más duro y famoso del rally ride por supuesto se está hablando de aquí del mini JCW Boogie de X-Ray que van a pilotar Carlos Sainz Senamor y Lucas Cruz que llega listo para defender el título y buscar su cuarta corona para esta dupla en el Dakar bueno, será el tercer año que Sainz Senamor se va a poner al volante de esta máquina diseñada y preparada por X-Ray una bestia que tal y como marca la reglamentación se distingue de los 4x4 con lo que compite por sus gigantescas ruedas con tracción exclusivamente trasera hay una suspensión con mayor recorrido que lo hacen más efectivo en etapas de duna como las que abundan precisamente en Arabia Saudí aunque pueda parecer el mismo mini de estos recientes años la gente de X-Ray se las ingenió para seguir puliendo esta fórmula analizando y optimizando muchos de los componentes para por ejemplo reducir mucho más el peso de este automóvil así como también mejorar la geometría de la suspensión y de los reglajes e incluso la fiabilidad de ciertos componentes que dejaron ver síntomas de fatiga en el rally Dakar anterior bueno, para mover todo este mini sigue teniendo una unidad de potencia de 6 cilindros 50D turboalimentado de origen BMD que tiene como potencia 350CD y como par máximo 770NM que van conectados con una caja de transmisión de 6 marchas X-Track y un diferencial integrado específico para este vehículo para incluso facilitar la revisión y si recambios a esto se suma una suspensión de gran recorrido que es capaz de soportar los altos vuelos de estos buggy, las dunas y el resto de los obstáculos que se encuentren en el camino además, aparte de unos neumáticos de competición off-road marca BF Woodbridge que incluyen sistema de inflado y desinflado bueno, para preparar esta prueba que va a dar comienzo en Arabia Saudí a fines de esta presente semana Carlos Sainz Senior y Lucas Cruz prepararon su montura en pruebas como el Rally de Andalucía donde terminaron quedando en segunda posición o Baja Senjol donde se llevaron el triunfo de este modo y pese a los contratiempos ocasionados por la pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus Sainz afronta esta nueva aventura en el Rally Dakar con buenas sensaciones y parece que con una buena base para defender su título en busca de un posible cuarto triunfo después de las ediciones de 2012, 2018 y 2020 junto a esta pareja también estará con este mini otra dupla de renombre que forman el multicampeón de el multicampeón del Rally Dakar o sea, el exitoso corredor francés Stéphane Peterhansel, o sea, Monsieur Dakar y su copiloto Edouard Boulanger y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao